pero ahora aparte de la ley la justicia de dios ha sido manifestada atestiguada por la ley los profetas es decir la justicia de dios por medio de la fe en jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de dios siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en cristo jesús a quien dios exhibió públicamente como propiciación es la palabra que trabajaremos la semana que viene por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en jesús donde está pues la jactancia queda excluida por cuál ley la de las obras no sino por la ley de la fe porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley el apóstol pablo afirma de manera contundente que la justicia que nosotros podemos alcanzar sólo es una y sólo es posible a través de una manera por la fe en jesucristo además de eso el texto de romanos también afirma que es una justicia gratuita tú no has tenido que hacer ningún esfuerzo no has tenido que hacer ningún mérito se te ha regalado se te ha concedido se te ha dado como un don como un obsequio como un regalo como un presente tú sólo has tenido que poner tu fe en jesús sin nada más no has tenido que correr una maratón no has tenido que escalar un monte no has tenido que hacer 800 días de ayuno no has tenido que hacer nada más es gratuita únicamente para aquellos que han puesto su fe en jesús porque porque él sí dios lo expuso públicamente como propiciación por nuestros pecados él sí vivió una vida perfecta él sí fue obediente en todo él sí fue tentado en todo pero sin pecado él sí no peco nunca con su mente no peco nunca con su corazón no peco nunca con sus palabras obedeció en todo como niño obedeció en todo como joven obedeció en todo en su edad más adulta su ministerio fue perfecto sus enseñanzas perfectas su hablar perfecto su minar perfecto su caminar perfecto sus padres no podían objetar nada porque fue el hijo perfecto sus amigos podían haber pecado pero él nunca le siguió el juego él fue tentado por el diablo pero no cayó en sus tentaciones no cayó en sus redes no cayó en sus artimañas le buscaban constantemente provocar no cayó en pecado bajo las provocaciones de escribas y fariseos la gente lo insultaba y él no caía en las provocaciones y pecaba defendiéndose fue recto fue justo cumplió cada uno de los mandamientos obedeció cada punto y cada coma de la ley pero cuando jesús llega a aquella cruz jesús no es tratado como alguien perfecto jesús no es tratado como alguien obediente jesús no es tratado en la cruz como el mejor hijo jesús no es tratado en la cruz como el joven perfecto porque en la cruz jesús pone sobre sus hombros tu pecado y mi pecado en la cruz jesús llega como cordero sin tacha y sin mancha pero en aquel momento allá arriba en aquel madero toda nuestra maldad viene sobre sus hombros y en el momento en que el padre ve la maldad nuestra sobre los hombros del hijo la aparta la mirada por eso jesús dice padre porque me has desamparado porque ya no ya no ya no están las cosas igual ahora su pecado está sobre ti sus prostituciones sus lascivias sus asesinatos sus mentiras sus robos sus inmoralidades ahora toda su maldad está sobre tus hombros ahora toda la oscuridad de ellos está sobre ti todas sus tinieblas todas sus obscenidades todos sus pecados todas sus iniquidades están sobre ti en aquella cruz el es tratado como el más bien de los pecadores para que se produzca el más grande de los intercambios que ahora nosotros pongamos nuestra fe en él si yo creo que él es el señor yo creo que vivió una vida perfecta yo sé que obedeció todos los mandamientos yo sé que murió por mis pecados y en el momento que yo creo ese mensaje todo su perfección toda su vida perfecta toda su vida de obediencia toda su vida recta toda su vida santa pasa a estar sobre mí como una túnica de justicia que cubre todas mis manchas y ahora cuando dios me mira pasa al revés ahora cuando dios me mira ya no ve las prostituciones de juan manuel la inmoralidad de juan manuel los pecados de juan manuel ahora mire y que ve una túnica de justicia perfecta está sobre él él trató a su hijo como si hubiera pecado toda la vida y ahora nos trata a nosotros como si nunca hubiéramos pecado